... ...y es una muy buena noticia, sobre todo considerando que partíamos hace 20 años de una población de menos de 100 ejemplares arrinconadas en dos territorios, ¿no? Significa que va creciendo, se va expandiendo y que por lo tanto se van cumpliendo los objetivos de conservación. Es muy importante que tengamos un gran número de hembras reproductoras, este año hemos alcanzado un superar a las 230 hembras reproductoras, es fundamental porque son las que regentran el territorio y las que nos marcan el futuro de la población, ¿no? Las que se reproducen y crían. El objetivo es seguir incrementando estas hembras reproductoras, llegar hasta 750 para considerar que la población está completamente fuera de cualquier riesgo, porque hay que recordar que el lince sigue siendo una especie que está en peligro de extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!